Atención amigas del canal porque tenemos bombazo para finalizar la noche de Marta Resco empezando a mover el avispero por estas últimas informaciones que tuvimos en estos últimos días valga la redundancia de Antonio David y Olga Moreno, aparentemente Olga estaría soltera Antonio David le tiró un mensaje bastante fuerte para el día de su cumpleaños esto ha llegado a oídos de Marta Resco y aprovechó el día mundial de la salud mental que por supuesto no es algo a lo que le reste importancia pero ya le estuvo tirando un par de dardos, un par de pullas malintencionadas a Antonio David Flores como por ejemplo decir que fue Antonio David agarrados, primero agarrados de la silla fue Antonio David Flores quien le puso punto y final a la relación no quien decidió rotundamente separarse de Marta Resco fue Antonio David recordá que hace unos meses Marta jugaba un poco con esta información diciendo no yo lo dejé o lo dejamos nunca apuntando directamente a Antonio David pero por qué apunta ahora a Antonio David porque como Marta está mucho más empoderada y ya no le molesta ser a quien fue dejada prácticamente sino que ahora apunta a que Antonio David fue quien terminó la relación sin ningún tipo de tapujos y un poco victimizándose, un poco igual porque no la vamos a atacar pobre Marta que en sus historias de Instagram por si alguien las quiere ir a ver nos comenta de que ella se siente que es un día bastante particular hoy porque ella siente que es una persona que está bajo tratamiento psiquiátrico lo cual no hay que tomarlo a la ligera y hoy ponía esto y se peleaba con una tuitera vamos a leerlo pero creo que lo más que nos deja es Antonio David me ha dejado y lo dice también porque a ver si Marta si tú eres paciente psiquiátrica y tienes tus problemas que los estás resolviendo, entiendo que los estás resolviendo me parece que traer a Antonio David a colación no venía a cuento no, no venía a cuento y si lo trae es porque quiere mover el avíspero porque sabe que Antonio David y Olga podrían llegar a regresar por supuesto esto es el año que viene, es otra historia, va a ser otra España probablemente en 2024 pero ahí está la posibilidad o se hace hoy casi 11 de octubre perdón finalizando el 10, Antonio David Flores tiene más chances de volver con Olga Moreno que con Marta Risco y creo que con eso ya te digo todo pero vamos a lo importante, hace un rato, hace escasas horas Marta ponía en Twitter y si, este era yo, despedida habiéndome dejado de la persona que amaba a las dos semanas de mi despido haciendo referencia me despide a Ana Rosa y encima Antonio David me deja ¿no? machista opresor sin ganas de vivir, sin saber qué hacer con mi vida estará yo y la foto no me la hice por postureo me la hice porque no quiero olvidar qué tan bajo he caído qué más podía perder ¿no? y una foto de Marta demacrada aquí vemos con una usuaria llamada María Luisa que a ver, yo lo tengo que decir y creo que todo este video ha demostrado que yo no estoy con Marta me parece una falsa, me parece una posturea y me parece incluso una provocadora porque ahora que Antonio David y Olga podrían llegar a volver mirad cómo está agitando la vispero pero, si tiene algunas personas que están obsesionadas con ella y es el caso de esta cuenta María Luisa, más conocida como Isabel que, a ver, vamos al perfil de esta señora esta señora publica si Marta le falla el filtro si se le ve la espalda a Marta si Marta está más gorda si Marta está más flanca si Marta está más alta si Marta se modificó en el Photoshop que esto, que lo otro que a mí me parece una chorra a mí me parece realmente que si esta señora María Luisa o cualquier persona está pendiente de los fallos que tengan en Instagram Marta Riesco Olga Moreno Rocío Carrasco Javi Oliveira Maica Vasco Juanjo Blog o quien sea si alguien está pendiente de los fallos de los demás para venir a ponerlos aquí en Twitter y me parece que es una persona una hater no sé pero que no es con Marta Riesco yo no quiero que aquí me van a entiendan de que yo estoy definido a Marta Riesco no, pero me parece que si una persona está obsesionada con los filtros que usa Marta Riesco y me parece que se lo tendría que mirar un poquito más que nada porque le pone este mensaje que vamos a ver aquí la Zenutria utilizando otra vez la SM que es la salud mental para seguir haciéndose la víctima y subir de seguidores no eres ejemplo de nada tú solo eres una sinvergüenza que se ríe de la salud mental a su antojo que a ver esto puede que tenga un poco de razón Marta ha hecho postureo de la salud mental y hay muchas personas que lo están pasando realmente mal incluso sus familiares das asco esto si lo pone Maica Vasco yo lo aplaudo esto lo pone no sé hablando claro Enrique García que son hombres que han sido atacados fuertemente por Marta Riesco yo los aplaudo pero si lo pone esta señora que sabemos que es hater obsesionada con Marta Riesco y la verdad es que el punto que puede llegar a tener que lo tiene para mí lo pierde sinceramente Marta le responde Isabel no puedo contestarte directamente porque te tengo denunciada en delitos cibernéticos este tuit lo voy a dejar por cierto no necesito subir de seguidores cada día más campañas y más todo aquí le refrio un poco la cara que ella tiene pasta esto lo hago porque llevo dos años medicados por personas como tú te envío mucho amor y la señora esta redobla la apuesta y le termina diciendo algo de friki o algo así vamos a leerlo aquí en un instante pero otra vez con Isabel anda pedazo de friki yo ya estoy esperando tu denuncia ¿no? a ver en Twitter hay de todo hay de todo ¿no? hay comunidad de nuestro compañero Javier Leveira comunidad de nuestro compañero Juanjus hay comunidades de otros youtubers está Antonio David pero a mí realmente la gente que se obsesiona ya sea con Marta con Rocío Carrasco con Ola para mal quiero decir gente que ataca me parece gente bajuna lo tengo que decir ¿sí? lo cual no quita que Marta deje de ser una falsa que esté obsesionada con Antonio David Flores y que justo hoy se ponga a revolver mierda cuando sabemos que Antonio David y Olga Moreno podrían tener un acercamiento esto se llama ser una interesa pero bueno una cosa no quita la otra ¿sí? por esto y un bizcocho dejadme acá en los comentarios qué pensáis y nos vemos en la siguiente noticia muy buenas noches